Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi fiesta? Mi gente Jarmurdo Que guapete, este proceso de la fusión de André D16 Y Fernando Simón Tocas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una información Muy muy interesante, así que voy a estar llamando a tu tía Voy a estar llamando a tu abuela, voy a estar llamando a tu vecino Y por supuesto a bienvenidos A miacalifa.es Bueno chavales, en primer lugar espero que estéis muy muy bien En este vídeo vamos a hablar de dos temas muy importantes El primero, de lo que viene en la descripción del título del vídeo Y lo segundo, sobre el error del Playstation Plus Que tuvo lugar en el día de ayer, ¿vale? Por lo tanto os voy a comentar todas estas cosas Para que salgáis de este vídeo tranquilamente con todo resuelto Y demás, ¿vale chavales? Así que bueno, que sepáis de que Sony Playstation está enviando códigos ¿Vale? Que se pueden canjear en el Playstation Store para obtener cosas gratis Están normalmente pues eso, vinculado a lo que viene siendo a los temas Y avatares de los juegos exclusivos de Playstation 4 Ya sabéis que hay muchos temas y avatares que están con precio en el Playstation Store Y por lo tanto Sony está enviando códigos a la gente pues de manera aleatoria Es decirlo a todo el mundo y esto realmente pues a mí no me gusta en absoluto Ya que digamos de que si lo envías, envíalos a todos, ¿vale? Bueno, que sepáis que hay dos tipos de códigos lo que están enviando En primer lugar para las personas que tenéis el Persona 5 Que realmente tú según vas avanzando en el título y demás Y vas completando pues metas y todo esto Y vas progresando en la historia del juego Pues te van mandando un montonazo de temas y avatares Y esto es algo muy interesante ya que están muy, muy bien Y por lo tanto esto es para que lo sepáis Ya que muchos otros seguramente estés recibiendo este tipo de códigos Y por otro lado está sobre los juegos exclusivos de Playstation 4 Estos temas y avatares normalmente tienen un precio de 3 dólares Son su defecto 3 euros o bueno, luego ya dependiendo de la Playstation Store de cada sitio Y lo están enviando no solamente a lo mejor a las Playstation Store de aquí a España ¿Vale? Sin embargo pues eso, están enviándolo a todas las Playstation Store Independientemente del sitio de donde seas Pero ya os digo de que lo están enviando de manera aleatoria a las personas Y por lo tanto todavía pues bueno, estos son los detalles que tenemos hasta el momento ¿Vale chavales? Así que estar pendientes de vuestro correo electrónico Ya que digamos de que estos códigos tienen una caducidad Y bueno, aunque realmente tengan de caducidad unos meses Pues bueno, cuanto antes cojáis lo canjez Pues mucho mejor en el caso de que tengas suerte de que te envíen estos códigos ¿Vale? Entonces, esto por un lado y bueno, realmente me parece que es muy interesante Para las personas que os llega a todo esto Pero como repito, debería de ser a todo el mundo mundial ¿Vale? Esto de coger y de andar pues eso, aleatorio a quien a ellos les da la gana Pues la verdad es que no me parece ni medio normal ¿Vale chavales? Bueno y por otro lado un tema muy importante y muy interesante Sobre el Playstation Plus Como bien ya sabéis, ayer muchísima gente cuando entró Pues les daba un error ¿Vale? Y esto parece indicar de que sí De que Sony ha cogido y lo ha parcheado Pero realmente ya sabéis que esto no es la primera vez que sucede ¿Vale? Ya que digamos de que muchas veces Sony va rotando Y por lo tanto digamos que al haber cogido y haber detectado un montonazo de cuentas masivas Pues ha cogido y le salta como una especie de piloto automático En el cual te requiere una tarjeta porque han visto pues eso Algo que realmente es inusual Por lo tanto chavales Esto no se debe a que coja a una persona Y haya ido al Playstation para hacerse una cuenta Como hacemos normalmente y tal Esto sin embargo prácticamente la culpa cae Sobre aquellas personas que son muy egoístas Y con una sola IP Es decir con una sola consola y tal Pues a lo mejor se han creado muchísimas cuentas En Indonesia Y al detectar Playstation Lo que viene siendo de una misma IP Tantas cuentas de Indonesia Pues realmente ha sido cuando ha sido el problema Porque por hacerte una por cada usuario No pasa absolutamente nada Y si lo haces cada 14 días pues tampoco Simplemente ya sabéis que detrás de esto hay muchísimo negocio Y por lo tanto hay mucha gente que aprovecha este tipo de sitios Para coger y crear un montonazo de cuentas Y luego venderlas Como lo estáis escuchando Ya que digamos de que bueno De que realmente mucha gente esto Por ahorrarse los pasos y toda la historia Pues lo pagan Aunque sean de 14 en 14 días Y por lo tanto aquí está la historia Aquellas personas que son pues sí Muy egoístas Y que se le han creado a lo mejor Unas 15 cuentas en Indonesia O 14 ¿Vale? Pues todo esto ha detectado De una IP ¿Vale? Que es totalmente la misma Cuando tú coges y te has creado todo esto Pues ha saltado el piloto automático Y ahora requieren tarjeta de crédito en Indonesia ¿Vale chavales? Por lo tanto esto ya sabéis De que siempre detrás pues hay Pues este tipo de negocio ¿No? Que mucha gente lo aprovecha Y luego los foros y toda la historia Pues ofrecen tipos de cuentas de Playstation Plus Eso sí Muy baratas Baratísimas Porque realmente le está saliendo gratis Pero ahí es donde ha estado el problema de todo esto Entonces cuando vuelva a suceder Algo de esto y toda la historia Porque estoy totalmente seguro De que esto al ir rotando Como pasa en varias ocasiones Habrá en algún momento En el que esto vuelva a funcionar Y demás A lo mejor en Indonesia Tarda muchísimo tiempo en volver Pero los datos que tenemos en Indonesia Yo os recomendaría De que hagáis una captura Cualquier historia Y os quedéis con esos datos guardados Por si cuando esto coja Y vuelva a rotar Y vuelva a caer ahí Pues tengamos ya todos los datos Para conseguir el Playstation Plus Sin método de pago ¿Vale? Ya sabéis que en más de una ocasión Ha pasado esto Han cogido Lo han retirado Y después A lo mejor de un mes Dos meses O tres meses Ha vuelto a aparecer en el mismo sitio Ya que digamos De que Sony va rotando Este tipo de historias Pero en esta ocasión Ha sido todo debido A lo que os estoy comentando ¿Vale? Por lo tanto Vamos a buscar otro sitio En el cual Pues se puede hacer Toda esta historia Y nada más que se sepa algo Pues yo cogeré Y subiré un vídeo Os informaré De todo esto Y algo muy importante Después de ver Lo que nos ha sucedido Pues que no seáis tan egoístas Y no lo digo por todo Ya que digamos Que el 90% de las personas Coge realmente Pues un poco coherente Y un poco tal Y dicen Madre mía O sea Es que esto al final No lo vamos a cargar Porque tal Entonces Bueno Y para el que a lo mejor No lo sabía Pues que sepáis Que todo esto afecta muchísimo A la hora de que coja Sony Yo me cartas en el asunto Entonces No hay que ser egoístas Ni nada Y si esto coge Hay una nueva fórmula Para coger Y para conseguir todo esto Sin método de pago Pues agradecería muchísimo De que la People Se haga una cuenta Los 14 días Se haga otra Y no coja y abuse De todo esto Y es que encima Venderlas A mi esto me parece Algo muy increíble Y más en estos tiempos Que corren Donde Si todo el mundo Estamos de acuerdo En que el online Debería ser gratuito Y todo Hay mucha gente Que está tirando Con las cuentas Del Playstation Plus Pero realmente Me parece increíble Que es que encima Las vendas Y en los tiempos Encima Que están corriendo ¿Vale? Pero ya sabéis Que hay mucha gente Por lo tanto yo no lo veo bien ¿Vale? Que te crees una cuenta Cada 14 días No pasa absolutamente nada Porque lo llevamos haciendo años Pero que cojas por ejemplo Que te crees un montonazo De cuentas Para luego venderlas O simplemente el hecho De decir Tengo un montonazo De cuentas Con el Playstation Plus Pues realmente Esto no me parece Ni medio normal ¿Vale chavales? Entonces Esos datos Siguen siendo válidos Para una futura rotación Que estoy seguro De que volverá a caer aquí Porque digamos De que Sony Cuando hace estas prácticas Y toda la historia Si ahora a lo mejor Te pide ¿Vale? Desde ya Pues la tarjeta de crédito Y todo Y por lo tanto Lo han parcheado Porque yo cuando lo hice Iba todo perfectamente Y de hecho Mi cuenta Pues ahí sigue Aunque haya sido parcheado Y tal Digamos de que yo llegaría a tiempo Y por lo tanto Todo esto Pues estoy disfrutándolo Y tal Entonces Ya digo de que en España Sigue funcionando Todo tan normal Lo único que necesitas El coger Y el ingresar Una tarjeta de crédito Cuenta Paypal Y luego Cancelar el método de pago Para quedarte con estos días gratis Y poderlo disfrutar En tu cuenta de toda la vida ¿Vale? Esto sigue exactamente igual Lo que pasa Que el vídeo de ayer Era para las personas Que no pueden acceder a todo esto Porque no tienen tarjeta de crédito Ni cuenta Paypal Y por lo tanto Era algo muy contundente En el cual me hacía muy feliz Compartirlo con todo el mundo Para que todo el mundo Se aprovechara De todo esto ¿Vale? Pero bueno Viendo En función de lo que ha pasado Ya sabéis lo que hay que hacer Para otra vez No coger y crearte 20.000 cuentas Y que le den por culo Por ejemplo Al que viene detrás No ¿Vale? Porque esto lo suyo Es que cada uno se haga una cuenta Cada 14 días Y no pasaría absolutamente nada Lo que pasa es que claro Sony ayer registraría Un montonazo de cuentas En Indonesia De una sola IP Por lo digo Por las personas egoístas Que se crean un montonazo Y luego las venden Y ahí ha sido Donde ha estado El problema de todo ¿Vale? Entonces Ya sabéis Que lo de España Sigue totalmente igual ¿Vale? Es muy sencillo Hacerlo aquí toda la historia Porque también conseguirías El Playstation Now Es decir Aquí sería El Playstation Plus El Now Cancela la tarjeta de crédito Cuenta Paypal Esto para que los tengáis Y tal Y para que lo sepáis Y lo disfrutarías Todo en tu cuenta De toda la vida Pero Para las personas Que no esto Pues realmente Se va a buscar Otro sitio En el cual Pues digamos De que Todo esto esté Pues como ha estado en Canadá Y como ha estado también En Indonesia Y todo ¿Vale? Entonces bueno Para otra vez Yo de todas maneras Lo advertiré En algún vídeo Y toda la historia Para que la gente No se cree cuentas En masa Un mismo usuario Porque aunque vosotros Cojáis y os creéis Una cuenta con distintos Gmail o cualquier rollo Pues digamos De que la IP ¿Vale? Ahí tiene un papel fundamental Porque está registrando Un montonazo de cuentas Con una sola IP Y encima en un mismo sitio Que eso ha sido Lo que ha alertado A lo que viene siendo A Sony Y por lo tanto De ahí el parcheo ¿Vale chavales? Así que bueno Esto ha pasado En más de una ocasión En más de una Playstation Store Yo recuerdo De que muchas veces Cuando a lo mejor Se hacían Japón Y toda la historia Que no pedía Absolutamente nada Luego también lo parchearon Pero digamos Que todas estas cosas Van rotando ¿Vale? Ya que digamos De que Sony La idea que tiene Es que cuando la gente Lo disfrute Pues que no sea Él por ejemplo Lo que ha pasado En esta ocasión ¿Vale? Pero la gente Ya sabe La gente ahora mismo Está a aprovechar a todo Está bastante limitado Esto de En sitios Donde Sin tarjeta de crédito Ni cuenta Paypal Se puede hacer Y por lo tanto La gente aprovecha A crearse un montonazo De cuentas ¿Vale? Una misma persona Y eso yo lo veo Muy mal Esto pasa como Cuando vas al supermercado Y ves que a lo mejor Han desaparecido Todos los rollos De papel higiénico Porque ha habido Una persona delante tuya Que se ha llevado todo Y le ha importado una mierda La gente que venía detrás A comprar también Pues esto es exactamente lo mismo Entonces Para otra vez Ya sabes lo que hay que hacer Una cuenta por cada usuario A los 14 días Te lo puedo hacer Cuantas veces tú quieras Pero no hay que abusar Porque gracias a esto Ha sido el problema Por lo que ha sucedido ¿Vale? Seguramente Los próximos días Salga otro sitio Porque todo esto Ya sabéis que requiere su tiempo Y hay que ir mirando Pues sitio por sitio Para ver Donde piden y donde no ¿Vale? Cuenta Paypal O tarjeta de crédito Para los días de Playstation Plus Y hay que buscar Ya que digamos Que lo suelen quitar de un sitio Y ponerlo en otro ¿Vale chavales? Bueno chavales Y ya para finalizar Quería dedicaros unas palabras A vosotros Si tú que me estás viendo Ahora mismo Que seguramente Ya has aterrizado el mojón Y por lo tanto No puedo estar más orgulloso De la pedazo de comunidad ¿No? Que somos Que cada vez Pues digamos que somos más Pero yo nunca me olvido De las primeras personas Que confiaron en este canal ¿No? Cuando empecé Y toda la historia Con mi copete Con mis defectos Con mis virtudes Y por lo tanto Es algo que La verdad es que estoy Muy muy feliz ¿Vale? Así que solamente espero De que os cuidéis muchísimo De que sigáis Pues todas las normas Y demás Para que estéis bien Y para que no os pase nada Y por lo tanto Todos trataremos de hacer lo mismo Ya sabéis que llevamos Muchísimo tiempo en casa Y toda la historia Y todo esto también Pues quieras o no Todos somos humanos Y te va afectando ¿No? En el estado de ánimo Y toda la historia Y bueno Yo hoy sinceramente Si estoy un poquito más de rela Y más tranquilo Es porque he estado así Un poquito malito Estas últimas horas Pero realmente Nada me impide el coger Y el estar con todos vosotros Y ayudaros en todo lo posible ¿Vale? Entonces bueno Realmente tengo el bambú ahí Que es el que me protege Y toda la historia Y yo sé que todo esto Será pasajero y tal Y por lo tanto Pues bueno Espero que esto pase Cuanto antes Y que podamos Pues eso Hacer una quedada increíble Con toda la people Y yo cuando hablo de quedadas Y toda la historia Yo no hablo de coger Pum bueno Echamos cuatro fotos y fuera No El coger Hacer una quedada Irnos a tomar algo Echarnos unas risas y tal Y por lo tanto Así es la manera En la que yo quedaría Con todos vosotros ¿Vale? Entonces obviamente Sois muchísima gente Y por lo tanto Sería muy difícil Coincidir en un mismo punto Y bueno Esto ya sabéis Que va un poquito Para largo Porque ya sabéis Que iremos saliendo Progresivamente Y por lo tanto Tal Pero la idea Que tengo en la cabeza Algo que me haría Muchísima ilusión Es coger y poder Quedar con toda la people Posible ¿No? De todos vosotros Y poder pues eso Conocernos en persona Y poder pues no sé Pues echar un parlao Echar unas risas Tomar algo Y lo que sea ¿Vale chavales? Así que bueno chavales Lo primero cuidaros muchísimo Si os ha gustado esta información Dale a like, comentame Y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós